Yeah, el loco, es de Luis R Prendo el micro, desde morrito al rap Soy adicto, no compito en la cabina Lírica fina, el hip hop es mi vitamina Mi rima vuelve loca, la vecina en la esquina Me ven siempre al millón, nunca al cien personas Me critican a mi, me vuelvo loco, me entro miki Como cacarotos o versayain, me enojo Mi bandera es verde, blanco y rojo lo que represento Si me caigo me levanto, no me siento Digo vuelvo intento, soy violento real Con mis dos carnal, no vine a jugar así como usted Lo vine a representar, por acá me verán Patrullar con el clan, escuchando rolas de Lefty Y darios y se can, alemán y santa fe clan Saludos a todos los cantantes del mundo Luis R les manda un abrazo profundo Segundo entre segundos, prendo el micrófono Pongo la pista y audífono Soy artista, mi flow conquista No tengo mucha vista, ando leyendo una revista Ya se hizo la conecta cabrón, te tumbamos el cantón Se armó el loquerón, yo represento chico muselo Venimos desde cero, vengo a rapear Y no pierdo la vez de algún día Irunfar grande llegar, a muchos poder ayudar Ando con el Luis y el 12M elemental Haciendo rap real, súbele que suene fatal Esto no lo escribí, lo hice improvisando Pero mira que bien estamos zumbando Me ves patrullando, una caguama bien fría Y con morretas a un lado, tirando a barrio De este lado mi flow no perdona Aquí somos reales, se muere contraicionando Con la clipona bien gris, polvo pa' la nariz Ahora ya vis, es, quienes son los que tu flow desviz Ven, yo soy tan real como el Luis R y el elemental Mira que bien lo hacemos, ya destrozamos la instrumental Rap real, rap de corazón Saludo a todos los de mi cantón Y de mi lindo chico muselo, es de donde yo soy Prendí el micrófono, ahora escucha Cocinando rap desde la lucha Gente que me respaldes mucha Pongan trucha o te quepa la carrucha Me presento, soy el flaco Toma asiento, relájate y prendo un tabaco Pa' que pregunten si te sabe que Yo con mi flow gloso opaco Presta el tabaco, estamos en on Representando el cantón Se armó la conexión Prendo el micrófono Y esto se convierte en un quirófano A mis letras les doy vida Pa' que siga la movida Las opero sobre un beat Pa' sacar un buen hit Tirando buena shit Vengo de abajo, nunca me canso Este es el sueño por el cual lucho Tengo las rimas en el cartucho Cuando yo tomo la pluma En serio, esto se estremece De Juan y Nahuel aparecé Tranquilo mi parce Todo lo que pasa se queda plasmado Te quedas sentado Vengo y disparo Hablo de letras Simón Como un cañón Desde la tierra de los siete Jaguar es campeón Con el Luis y el flaco El 12 me te opacó Que te sirva de reflexión Tomo la pluma, cámara acción Me pongo a escribir Mis sueños sobresalir Triunfar allá afuera Montar la barrera Seguir la carrera Levantar mi bandera A toda mi gente Tenerlos presente Ya llegó el ausente Se me concedió volver Los voy a poner En alto nivel Por el redondel Respeto al que merece ¿Qué te parece? Te prendo la mano Como un Armando Nunca la muerdas Porque te acuerdas De mi palabra Cuando la cierras No hay quien la abra, carnal De este lado El 12 me se acopla mal ¿Pero qué te parece? Si yo me arriesgo Y tú te quedas Sentado allá afuera Nadie va A levantar la bandera Si no lo hacemos nosotros Entonces dime ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará?